En este mes del terror también abordaremos algunos personajes celestiales y uno de los más representativos en los últimos años es el místico, por todos los símbolos religiosos que este representa. En este video no nos enfocaremos en polémicas sobre el místico de Juárez, de si fue o no el primero, sino en el personaje del Consejo Mundial de Lucha Libre, que hasta el día de hoy ya tiene dos representaciones en el universo luchístico. Antes de empezar el video, recuerda suscribirte y activar la campanita de las notificaciones para que estés al pendiente de todos los videos que se suben al canal, al igual que compartirlos en tus redes sociales, eso me ayudaría mucho. Regresando al tema de místico, cuando fue presentado el personaje, le crearon una historia donde según era un niño huérfano, que por azares del destino terminó en el convento de Fray Tormenta, un padre que fue luchador para sacar adelante a niños huérfanos. Este personaje fue la inspiración para la película de Nacho Libre, estrenada en el año 2006 y estelarizada por Jack Black. Según la historia que le querían hacer al místico, este entrenó toda su infancia con Fray Tormenta, hasta que al tener la edad correcta para poder hacer su debut, nace el místico, con varios símbolos católicos en su máscara, como la Eucaristía, que se logra ver en el antifaz. En los promocionales de místico se le podía ver orando a la Virgen de Guadalupe, antes de todos sus encuentros. Esta historia, combinada con los movimientos que realizaba, lo convirtieron en un ídolo en tan poco tiempo. Pero la verdad es que todo esto fue una mentira, ya que por propias palabras del primer místico del Consejo Mundial, él nunca fue huérfano, ya que su padre fue el Dr. Caronte, y por mucho tiempo la empresa del Consejo Mundial no le permitió decir esta información, para poder seguir con la historia que había conmovido a muchos fanáticos de este deporte. Pasando los años, como todos sabemos, la empresa le da el nombre de místico a otro luchador, pero esta vez sabiendo realmente un poco más sobre su pasado, perteneciendo a la familia Muñoz, siendo Rush el toro blanco su hermano, la bestia del ring su padre y Dragon Lee su hermano. En esta nueva historia del llamado místico la nueva era, también fue apadrinado por Fray Tormenta, ya que según por palabras de este no quería que el nombre de místico desapareciera, y este debería continuar. Antes de seguir con el video, te invito a seguirme en Instagram, ya que me encuentro muy activo en esta red social, y puedes enterarte de cosas que no publico a través de YouTube. Regresando con el video, desafortunadamente esta información suele ser confundida y es combinada entre ambas versiones de los que han portado el personaje de místico. Por ejemplo, en un documental sobre la actual versión denominada Místico la nueva era, narran que este a los 8 años fue apadrinado en este deporte y en la fe por Fray Tormenta, cuando por propias palabras del gladiador ha comentado que sus maestros fueron su padre el toro blanco, Arcángel, Franco Colombo y los Pitbull 1 y 2, por lo cual utilizan una vez más la mentira del niño que es criado y entrenado por Fray Tormenta, pero esta vez con el nuevo místico, creando mucha confusión entre la afición. Pero la realidad es que ninguno de los místicos fue huérfano, y ambos pertenecen a una familia luchística, por lo cual podemos acreditarle el origen del niño huérfano y criado por Fray Tormenta al personaje de místico, y no a los que han portado el equipo en todos estos años. De esta forma queda el místico y su origen como un personaje ficticio que puede ser personificado por cualquier gladiador, e independientemente de la trayectoria que tenga el portador en turno, siempre se le otorgará la historia del niño entrenado por Fray Tormenta. La cuestión sería no confundir las historias reales de los gladiadores con la mentira o ficción que se crea para darle una mejor historia y proyección al personaje. Deja en tus comentarios que opinas de esta situación, ya que como siempre tu opinión es la más importante. Mientras tanto, el personaje de místico y sus dos portadores ya quedan escritos en el libro de historia de la lucha libre. Si el video te gustó, regálame una manita arriba, suscríbete y activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ningún video del canal. Yo soy tu amigo el faraónico Misael Quijano y te invito a seguirme en Instagram para estar más en contacto. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!